En la categoría de Belénes de Hermandades, Asociaciones y Grupos Parroquiales, el primer premio, dotado con 300 euros, ha sido para el Belén elaborado por la Hermandad de la Borriquita, mientras que la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen ha conseguido el segundo premio con 275 euros. El tercer premio ha recaído en la Hermandad de Humildad y Paciencia con 250 euros. En el caso del concurso de Asociaciones de Vecinos Peñas y Oneges, en la modalidad de Belénes Artesanales, el primer premio, dotado con 250 euros, ha sido para la Asociación de Vecinos Hermita de Santa Ana, mientras que el segundo premio, con 175 euros, ha correspondido a la Asociación de Vecinos La Esperanza del Marquesado. El tercero, con 125 euros, ha recaído en la Asociación de Vecinos Antonio Machado. En la modalidad popular, el primer premio, dotado con 100 euros, ha sido concedido a la Asociación de Vecinos Virgen del Carmen del Trovador. El segundo premio, dotado con 75 euros, ha correspondido a la Asociación Pintor Sebastián Gesa, mientras que el tercero, con 50 euros, ha sido para la Asociación de Vecinos Recreo San Pedro. Por lo que se refiere a los Belénes Particulares, el primer premio, dotado con 175 euros, ha recaído en la representación de la natividad elaborada por Antonio Alba Ruiz. El segundo premio, con 150 euros, ha sido para Francisco Jesús López Aragón. Y el tercer premio, con 125 euros, ha correspondido a Ismael Coveña Rodríguez. También en esta modalidad, se ha concedido el premio al Mejor Efecto de Agua a Juan Manuel Alba Muñoz. El premio al Mejor Efecto Lumínico ha correspondido al Belén, realizado por Antonio Alba Ruiz, mientras que el premio especial, al detalle más original, ha ido a parar a Manuela Fernández Tucino. ¡Gracias!